... Esta semana en Cuadriga, 100 días de Macri, ¿por buen camino? Tras 12 años de gobiernos kirchneristas, el presidente argentino Mauricio Macri llegó al poder con un doble desafío. Encarrilar la situación económica del país y encontrar un nuevo lugar para Argentina en el mundo. En estos tres meses, el Ejecutivo ha comenzado a aplicar ambiciosas reformas. Sin embargo, la galopante inflación y el elevado déficit mantienen a la economía argentina estancada y a su población dividida. ¿Qué balance hace Argentina de estos 100 días? ¿Va el gobierno de Macri por buen camino? Desde Berlín, Cuadriga, la tertulia internacional. Hoy con ustedes, Carolina Chimoy. Bienvenidos. Mauricio Macri, una nueva cara en Argentina, un nuevo presidente que desde hace 100 días empezó su gobierno con nuevos impulsos. Una retórica completamente diferente al de la ex presidenta peronista, Cristina Fernández de Kirchner. Una política liberal, conservadora, mucho menos barreras económicas. Su discurso breve y conciso, ya no extenso y populista, sus aliados Estados Unidos, Europa, la Alianza Pacífico, ya no los gobiernos de izquierda. Empieza una metamorfosis en Argentina y realmente es el camino más indicado para este país sobre esto. Quiero discutir hoy día con mis distinguidos invitados que les presento ahora. Estamos con Claudia Atzi, la doctora en ciencia política, nacida en Argentina, recién en Alemania desde hace más de 20 años. Es directora del departamento Las Americas en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, SVP. Claudia dice, las expectativas de la mayoría del electorado eran altísimas. Con algunos tropiezos y pasos errados, el Ejecutivo parece avanzar en dirección prometedora. Además está conmigo Hildegard Stausberg, periodista alemana, trabaja desde hace más de 16 años para el periódico Die Welt, especializada en América Latina, corresponsal también de la Frankfurter Allgemeine Zeitung en México. Antes también trabajaba para la radio de nuestra cadena Deutsche Welle. Hildegard dice, Macri no puede hacer milagros en 100 días. Su proyecto es a largo plazo y será positivo para Argentina. Con nosotros también Leandro Uría, periodista argentino especializado en política internacional. En nuestra redacción de W, antes trabajó para el diario La Nación. Leandro dice, el balance de estos 100 días es mixto. Hay avances importantes, pero alta incertidumbre. Claudia, tú hablas de tropiezos, pasos cerrados, ¿cuáles son? ¿A cuáles te refieres? Hay dos medidas que generaron una cierta irritación en la Argentina. Y una fue el nombramiento de dos jueces a través de un decreto nacional, no a través del Congreso, del Senado, como está previsto. Y la otra fue, por ejemplo, el nombramiento de una nueva directiva en el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos, muy politizado durante el kirchnerismo. Y esa renovación y profesionalización fue acompañada por unos nombramientos y el cambio de personas no fue una política de personal estable, sino que se retrocedió en su decisión. Mucha gente quiere a Macri y están felices con las decisiones que él ha empezado a tomar, con la imagen que él está dando. Hildegard, ¿realmente todo lo que hizo el kirchnerismo es malo, es negativo? Yo creo que en realidad no es el kirchnerismo. El kirchnerismo forma parte del peronismo. Y el peronismo evidentemente ha dejado unas tradiciones políticas y económicas demasiado difíciles para llamarlo positivo. No creo. Ahora, estoy de acuerdo con ella, que había unos tropiezos al comienzo. Del otro lado, creo que el gobierno de Macri muestra lo que ya mostró cuando era jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sabe gobernar en equipo. Que por primera vez tenemos reuniones con la prensa, que hay discusiones abiertas, que ya no se hace una política de petit comité. En fin, yo creo que en ese sentido hay realmente comienzos positivos y que un gobierno que heredó una inflación como la que heredó, que heredó todo el problema de los holdouts, que heredó muchas cosas, mucha falta de inversión en muchos aspectos, no puede hacer milagros en 100 días. Por favor, ¿quién pide eso? Claro, pero es un arranque, Leandro, fresco, nuevo. Algunos de los puntos que acaba de mencionar Gildegard los vamos a tratar en la discusión, pero en términos generales, a nivel internacional, ya se habla del momentum de Argentina. ¿Lo es? ¿Lo ves así? Sí, en realidad debemos reconocer que él arrancó con bastante apoyo internacional. Prueba de eso es que recibió a importantes funcionarios de la Unión Europea y también ahora la visita de Obama en los próximos días, lo que marca un apoyo internacional fuerte. Lo que a veces ocurre es que en términos... Él lo está llamando ahora el costo de reordenamiento, pero la inflación sigue fuera de control y realmente es posible que este año aumente. Entonces, él se está moviendo, por un lado, con un fuerte apoyo internacional, pero por otro lado, de cara a la población o de cara al país, tiene algunos puntos todavía que clarificar. Es decir, sobre todo, esta estrategia de cómo contener la inflación todavía no parece tan clara. Y tiene, por supuesto, un ambiente latinoamericano muy difícil, que el país más importante económicamente hoy para la Argentina, Brasil, esté en lo que está. De ahí, en otros tiempos, por ejemplo, cuando los Kirchner empezaron, todo en Brasil era gloria. Entonces, también de ahí vino un apoyo que en este momento no le puede tener la Argentina. Es decir, lo tiene también difícil en ese sentido global de la región. Es difícil, pero es una tendencia que igual, Claudia, se puede notar en América Latina. Una tendencia de que precisamente los gobiernos de izquierda, de centro izquierda, están empezando a desaparecer. ¿Esto no podría hacernos una ventaja a la que se afronta ahora Macri? Yo creo que para la Argentina, si quiere tener un perfil internacional más activo y más visible, la situación, si bien crítica, no podría ser más propicia. Porque, digamos, Argentina en cuestión de dimensiones va a estar siempre a la sombra de Brasil, que es una potencia regional. En la medida que a Brasil, digamos, se pierden las esperanzas en Brasil, los actores internacionales buscan a otro, a otra contraparte, a otro socio en la región y ahí puede aparecer Argentina. El problema es que económicamente a Argentina no le conviene que a Brasil le vaya mal, porque hay una dependencia comercial. Entonces, la relación con Brasil o la relación con la crisis de Brasil es ambivalente. Pero, claro, la comunidad internacional está en busca de un socio y en la medida que otros gobiernos entran en crisis y se diluya el bloque ideológico, tiene la posibilidad Argentina de emerger como un actor internacional. El desafío va a ser emerger con conceptos, con ideas, con un programa, no solamente para la región, sino también para los problemas globales. Ese va a ser el desafío. A largo plazo y estable. Han caído ya bastantes palabras, inflación, economía. La economía realmente es uno de los puntos fuertes, por eso me gustaría entrar directamente a ver este informe, porque ha sido la economía durante toda la historia justamente el gran desafío de Argentina para los gobiernos. Argentina, un país experto en crisis económicas y con la mayor cantidad de expertos en la materia, porque la historia los ha obligado. Es este también el punto fuerte de Macri, quien ha arrancado su gestión de gobierno con muchos nuevos impulsos en la economía. Demos un breve repaso a cuáles son los impulsos más importantes que ha dado. Primero fue el levantamiento del cepo cambiario. Luego, la devaluación y estabilización del peso argentino respecto al dólar. También, el nuevo gobierno anunció el fin de las retenciones a las exportaciones. Lo último, el éxito de la negociación con los holdouts estadounidenses, lo que abre de nuevo el grifo de los mercados financieros internacionales. El gobierno de Macri ha emprendido en estos 100 primeros días ambiciosas reformas económicas en Argentina, lo que le ha valido elogios de la prensa internacional. Pero también las primeras manifestaciones de rechazo. Los problemas más acuciantes de la economía siguen, no obstante, sin ser resueltos. La inflación, que lleva ocho años por encima del 20%, continúa disparada. También el elevado déficit fiscal lastra las finanzas públicas. Hildegard, el tema económico es uno de los más importantes, de los que más se cae en la memoria, también hablando de Argentina. ¿Seguirá siendo la economía el talón de Aquiles de ese país, de Argentina? Bueno, la Argentina tiene este tremendo déficit fiscal, que, entre paréntesis, siempre ha sido lo normal, para decirlo así, en gobiernos peronistas. El peronismo empezó con esto, el peronismo empezó con ese tremendo endanamiento, dejó a la Argentina ya en el 55, una situación difícil. En fin, entonces, hacer estas reformas y no hacerlo en forma de choque, que aparentemente este gobierno no lo quiere hacer, posterga, por supuesto, el saneamiento posible, porque, del otro lado, una Argentina modestamente bien gobernada en lo económico, con arreglos de la deuda y otras cosas, que es pensable, esta Argentina, económicamente, se va a reordenar y se va a levantar, porque la Argentina es demasiado fuerte y tiene demasiada capacidad y también hacer gente capaz. Y eso también positivo, que en este momento mucha gente todavía sabe que la Argentina tiene esta fuerza de recuperación y cree en eso. Creo que eso es también un capital con el cual Macri puede hacer su política exterior y también interna, pero que todo va a costar tiempo y también que una población acepte y que eso no pueden ser milagros, eso es importante. No solo no milagros, sino estamos hablando de una de las cosas que dijo Macri es pobreza cero, es decir, quiere más puestos de trabajo, más inversiones, más estabilidad, pero la verdad es que la economía a nivel mundial está por otro camino, es una ralentización total, es posible que él empiece a crecer, empiece con ese nuevo proyecto, mientras que el ambiente, el carácter internacional no es el más adecuado ahora. También podemos enfocarnos en términos internos de la Argentina y podemos decir que desde que asumió Macri se perdieron 100.000 puestos de trabajo, lo cual está marcando que esta transformación está teniendo un costo muy fuerte. Yo quería complementar un poco lo que dijo Hildegard, o sea, a este costo social también podemos añadir que en realidad lo que está fracasando en la región o lo que fracasó en la región son estos proyectos políticos de centro izquierda basados en el costo alto de materias primas. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en la Argentina con la soja, lo estamos viendo en Brasil. Ahora, ¿qué es lo que viene? Todavía no lo sabemos. Pareciera que Macri está apostando a reabrir el crédito internacional y hacer obra pública como para reactivar la demanda de empleos y demás. y también a la inversión privada. Lo cierto es que si vamos a los 90 cuando la Argentina tuvo una fuerte ola de inversión privada, la verdad que en ese momento la tuvo con el peso atado del dólar y con privatizaciones. No conviene sobreestimar el peso de esta inversión privada. Así que realmente la pregunta es al final sobre el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado para realmente, de hecho, reactivar la inversión privada pero también reactivar el empleo? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el plan que tiene Macri todavía? Recién estamos viendo puntas de esto. Hay que seguir con mucha atención lo que pasa en los próximos días. Ahora tenemos este acuerdo con los holdouts, los llamados fondos buitre que es realmente un triunfo también legislativo para Macri. Pero bueno, realmente esto recién empieza. ¿Tú crees que estos primeros pasos, Claudia, los que acaba de mencionar Leandro, los holdouts, todas las medidas que quiere tomar Macri que ha anunciado ahora, sean los pasos correctos? ¿Está yendo Macri por un buen camino, por el camino correcto? Yo creo que el camino es correcto aunque haya tropiezos y creo que no hay caminante que no se tropiece. Creo que, como se dijo ya, esto es a largo plazo y el largo plazo, la productividad a largo plazo tiene costos a corto plazo. Es difícil combatir la inflación y normalizar la relación entre los precios de los productos sin hacer una reducción de subvenciones, sin sacar controles y eso obviamente lleva a una suba de precios. Entonces, hay que ver cuál es el efecto, cuál es la causa y está muy compleja la situación. Yo creo que, con un montón de críticas que tengo para hacer, la orientación es prometedora, es propicia, es más o menos la correcta. Por ejemplo, todo el tema del ajuste de las tarifas, que las tarifas están allí desde el 2001, 2002. ¿En qué país pasa eso? Y, por supuesto, ahora el ajuste va a ser tremendo. Todo el mundo se acostumbró a que en realidad uno pagaba una cuentita de nada. Entonces, yo creo que era muy importante lo que dijo la señora Margarita Stolbitzer, que no es del partido de Macri, pero dijo, por ejemplo, el acuerdo que quizás habrá ahora con los holdouts, no es el mejor acuerdo, pero es el único. Entonces, me parece interesante que también gente que no está en el mismo partido como Macri reconoce la necesidad de hacer algo, ¿no?, frente al hecho que el gobierno anterior no hizo ningún esfuerzo de arreglar eso. Claro, de hecho, justamente hablando de los holdouts, y legard, Macri ha obtenido luz verde del parlamento, ha obtenido también mucho apoyo de los peronistas. ¿Esto da una buena señal hacia el futuro? ¿Tiene el apoyo del Congreso seguro? Bueno, nunca nada es seguro en la vida, ¿no?, pero que dentro del peronismo hay gente sensata también, ¿no? Y hay que reconocer que la señora Kirchner se fabricó su propio partido, ¿no?, el Frente para la Victoria, que no representa otra parte del peronismo realista, ¿no? Y cuando uno piensa en una persona como Dualde, Dualde fue realmente capaz entre 2002 a 2003, él realmente tuvo que afrontar la situación difícil y, en fin, yo creo que todo depende un poco de que si hay alternativas y que lentamente también la gente ve que van a empezar cosas positivas dentro de uno o dos años, ¿no? Y ahí sí, si habrá un cambio rápido en Brasil también sería favorable, ¿no? Claro, pero no todos lo ven tan a largo plazo, muchos quieren ver resultados rápidos, uno de los temas más presentes en la prensa internacional también es precisamente la de los holdouts ahora, ¿qué tan importante, Claudia o Leandro, quizás, qué tan importante es el tema de los holdouts de los fondos buitre para Macri, ¿es su primera prueba, su primera gran prueba? La cuestión es que la Argentina necesita financiamiento externo, yo creo que la gente no tiene conciencia de la situación crítica en la que se encuentra el país y eso se puede decir que es un logro de la comunicación kirchnerista, que creo que la gente no sabe lo grave que es la situación, entonces a la hora de pagar el precio, el costo de las reformas le son muy caras porque no tiene la dimensión de la enfermedad, digamos. La Argentina necesita acceso a crédito internacional, para eso necesitan buenas notas de las agencias de rating, necesitan créditos de los organismos internacionales, del Club de París y eso puede llegar a ser más económico que un crédito del gobierno venezolano. Y necesita cifras que reflejen también la situación del país. Yo en realidad diciendo un poco con lo que decía Claudia, me parece que la gente sí sabe del costo, me parece que por eso Macri fue elegido, o sea que desde el vamos la gente está votando un cambio porque ve un estancamiento en las políticas del kirchnerismo después de 12 años de mandato, es decir, esto es desde el vamos. También me parece que en términos políticos es interesante hacer la consideración de que las provincias están endeudadas, entonces los diputados de las provincias están muy favorables a estas votaciones porque básicamente quieren financiarse en el mercado internacional. Entonces este triunfo legislativo de Macri no llega casualmente. De todos modos también me interesa marcar esto, el tema de la deuda en la Argentina es tan controvertido y ha tenido tanto costo social y genera tantas pasiones sobre todo porque en realidad se extuplicó durante la dictadura militar. No es una situación que los argentinos hayamos elegido ni podido protestar en contra de ese curso del gobierno. Después obviamente esto tuvo una profundización con políticas cerradas en los años 90, pero es importante no perder de vista esto y eso también va a permitir entender por qué en momentos del debate de este debate de la aprobación con el acuerdo de los Holdouts hubieron diputados que presentaron este acuerdo como el nunca más en términos de la deuda, es decir, lo asimilaron a los crímenes de esa humanidad de la dictadura. A lo que voy con esto es que la deuda, la ampliación de la deuda generó en la dictadura concentración y desindustrialización. Ahora lo que hay que discutir además de esta nueva vuelta de la Argentina a los mercados internacionales es cómo se desconcentra la economía y cómo se reindustrializa. Me parece que Macri lo tiene en cuenta, por eso habla del desarrollismo, me parece que ellos lo saben muy bien, estamos esperando ver la letra chica. Y la reforma impositiva sigue pendiente. Sí, claro. ¿Tú también crees que las raíces de todo esto están en la dictadura? ¿No están también en los últimos años de la reforma de gobierno que se llevó a cabo? ¿El cambio de cifras que se hizo también por parte de las estadísticas, todas las políticas por parte de Kirchner? ¿Están tan profundas las raíces? Bueno, la Argentina tiene problemas ancestrales, ¿no? Por décadas y décadas. Yo creo que hay un tema importante cuando llega el señor Kirchner al gobierno en el 2003. tiene un auge impresionante en todo lo que eran materias primas y eso también por supuesto le ayudó muchísimo en sus primeros años de gobierno. Era la misma situación en Brasil, la misma situación en Venezuela y lo dramático para mí es que todo este auge de 10 años en estos países latinoamericanos se han usado en realidad mal, mucho gasto inútil. ¿Qué pasó con ese dinero que se sacaba de los recursos naturales en Argentina? ¿Qué se hizo con eso? Si se tenía, ¿se podía vender? ¿Los precios no estaban mal? No, los precios estaban muy bien. ¿Entonces? Bueno, en parte se dispilfararon, ¿no? Y hay una palabra que faltó hasta ahora aquí, la palabra corrupción, ¿no? Yo creo que desafortunadamente el tema de la corrupción en los gobiernos kirchneristas, en el brasilero, en el de Chávez, es evidentemente dramático. Y la inversión extranjera también viene cuando hay una cierta seguridad que las cosas se hagan bien. Hoy, las empresas europeas, por ejemplo, ya no pueden, ya no tienen estas cajitas negras para financiar aparte cosas, ¿no? Los chinos sí lo pueden, por eso los chinos estaban tan presentes en el gobierno de la señora Kirchner. Pero yo creo que es todo un proceso de sinceramiento que debe venir en América Latina y que está, para mí, está empezando en la Argentina. Hablemos, acaba de estar Mogherini y Holanda acaban de estar en la Argentina. Hablemos de ese tratado del libro de comercio que, bueno, se viene discutiendo, debatiendo hace años. ¿Traerá solamente puntos positivos para Argentina o hay también algunas desventajas a las que puede estar ligado Claudia? Primero, hay que tener en cuenta que la Unión Europea ya no es el actor, el asocio comercial de la Argentina, sino que hay otros países, una diversificación de la paleta comercial en cuestión de socios. Digamos, así que no está tanto en juego, pero sí hay que ver las regulaciones específicas. Obviamente, teníamos una economía bastante cerrada, poco competitiva, que obviamente ni bien se abre, no está en condiciones de afrontar esa apertura y esa competencia. Por eso, toda apertura comercial tiene que ir acompañada de un aumento de productividad y competitividad que se hace, mejorando la educación, mejorando la formación profesional, creando infraestructura, conectividad. Argentina es un país grande donde es muy difícil llegar de un lado al otro. Eso es lo que tiene que ser la base para afrontar una apertura comercial. Te doy la razón. ¿Con qué dinero? ¿Más préstamos, más dinero prestado, Leandro? Bueno, esa es la pregunta. Obviamente, el gobierno macrista entiende que cierto endeudamiento es positivo para la economía y que se puede mantener en caja, que no va a ocurrir lo que pasó históricamente en la Argentina, que finalmente se terminó financiando la fuga de divisas. El asunto es que, volviendo a tu pregunta con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, hay que resolver un punto básico de la agenda que son los subsidios agropecuarios. En la medida que nosotros tengamos un acuerdo en ese sentido, porque al final de cuentas Argentina es muy competitiva, es una potencia internacional en la producción agropecuaria sin subsidios y no puede abrir del todo su economía a una Unión Europea que le interesa mantener ese sector y lo subsidia. A pesar que están bajando, a pesar que están bajando en Europa, hay que decir, en los últimos 20 años no lo suficiente, pero está en este proceso. Y otra acotación, también ahora se está hablando, incluso lo reconoció la canciller argentina de volver a discutir el ALCA, es interesante también diferenciar ambas cosas, es decir, también surge este problema de los subsidios con Estados Unidos de productos agropecuarios, lo que pasa es que en el acuerdo con la Unión Europea hay muchas otras instancias de integración política, social, cultural, que obviamente en el ALCA, que es un acuerdo más de índole comercial, no existen. O sea que sería interesante diferenciarlos y seguir. Muy de acuerdo y además ahora la Argentina tiene una canciller digna de ser presentada. El tema con Timerman, que era una persona evidentemente bastante fuera de la realidad en muchos aspectos y creo que eso también ha sido una cosa positiva para mencionar, yo creo que el gobierno tiene también representantes en forma de ministros que sí son que sí son aceptados. Yo también quiero hacer una acotación, perdón que vaya de lo económico a lo político, pero me parece que está bien consignar que estuvo bien Macri al denunciar el acuerdo con Irán. Ese acuerdo en una instancia en la cual todavía se está buscando justicia por las víctimas de la AMIA, llegó en un momento para mí responde evidentemente a que la Argentina tenía bloqueado el acceso al crédito internacional, entonces buscaron de algún modo normalizar la situación de estar comerciando cada vez más con Irán y bueno, me parece que está muy bien que lo denuncien también por la memoria de Nisman y por la necesidad de buscar justicia en este aspecto. Entonces justicia, Estado de Derecho es también uno de los puntos fuertes de Macri, por lo tanto hemos pasado ya por los temas de inflación, holdouts, Nisman también es un tema muy importante ahora para él. Es importantísimo, es una deuda muy grande que se tiene al país pero que va asociado a la cuestión AMIA, no es Nisman solo, es la independencia del poder judicial, es el control republicano y democrático de los servicios de seguridad, es la transparencia en las relaciones internacionales, hay un montón de cosas que ahí se combinan en la cuestión Nisman, AMIA y derechos humanos obviamente. Las cifras, el índec, las cifras que bueno, que en realidad no existían, se presentaron de otra forma definitivamente, parece fuera de esta realidad pero al parecer será así. Pero teniendo una razón, ¿qué se va a hacer ahora con eso? ¿Cómo se quiere empezar de nuevo a presentar números en los que se pueda creer a nivel internacional también? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué los Kirchner falsificaron las estadísticas? ¿Porque el Estado era pésimo? Claro, porque lentamente estaba por ejemplo empezando la inflación y ellos nunca querían admitir que esta inflación estuviera en lo que está y todas esas cosas lo hicieron a propósito y esto también es un proceso a largo plazo pero que sin estadísticas serias un país no tiene una entrada sólida a un mundo internacional ¿no? Por eso es tan importante lo del INDEC. Igual vale destacar que ese es un punto del debe del gobierno de Macri ¿no? Él habló durante toda la campaña de la transparencia él dijo que con transparencia iban a llegar inversiones y después estamos en un estado de emergencia estadística y él reincorporó a una directora que había sido echada en malos términos del INDEC y cuando esta directora dijo que para crear un índice de precios creíble va a tardar 8 meses o con una inflación galopante en la Argentina él la despidió a esta mujer y ahora quiere generar un índice de precios en 2 meses y la pregunta es si va a ser politizado o no si no vamos a terminar en la misma entonces eso si bien estuvimos diciendo toda esta expectativa de cambio también es cierto que en este punto el gobierno de Macri todavía no dio una respuesta ¿Ese sería uno de los tropiezos a los que te referías? tal cual así lo entiendo tropiezo en cuestión del manejo del corto plazo y del largo plazo es un desafío y el manejo también de política de nombramiento de personas es un desafío muy grande pero la ambivalencia es querer que sea un indicador realista que digamos que indique verdaderamente lo que pasa en la realidad pero a su vez la urgencia de hacerlo rápido entonces qué calidad se puede asegurar con presura pero también hay una demanda a la que hay que responder porque sobre ese indicador se toman un montón de decisiones en el país a nivel internacional y además para no perder la perspectiva social este es el punto del gobierno de Macri si Macri logra navegar esta cuestión durante este año se abren buenas perspectivas pero estamos hablando de una inflación que puede llegar este año al 50% y que está pegando muy fuerte en los alimentos imagínense las consecuencias sociales que tiene esto si realmente este es un punto en el cual las señales son para ayer no son para mañana es algo que es que se escucha todo tan mal tan pesimista lo que estamos hablando estamos hablando inflación de casi del 50% un déficit fiscal también alrededor del 6-7% que es increíble ha dejado Cristina Fernández de Kirchner un desierto total en Argentina ante eso se encuentra Macri Hildegard yo creo que evidentemente era un desastre y como ella dijo muy bien manipularon bien la opinión pública o intentaron manipularla bien con estas estadísticas falsificadas con el dinero chino que vino los 3 mil millones de dólares que lo dejaron así realmente en los últimos 12 meses era diabólico y yo creo que lo que sí es una es una suerte para la Argentina que tenga un periodismo fuerte y que tenga diarios por suerte independientes y el gobierno kirchnerista no llegó realmente al manipuleo total de los medios lo que querían la ley de medios al final no la podían implementar porque la Argentina necesita eso y eso sí para mí es una gran esperanza la Argentina tiene un excelente periodismo que va a revelar muchas cosas a largo plazo ha cambiado la situación en cuestiones de periodismo Leandro tú como periodista se están dando cambios también impulsos nuevos lo que veo bueno un poco también lo que está diciendo Hildegard hay un periodismo muy crítico que no tiene miedo de investigar lo cual es una es una gran noticia se están revelando casos también voy a voy a disentir un tanto respetuosamente con el tema de la ley de medios me parece que está mal que él la modifique por decreto porque era una ley que la Corte Suprema incluso había marcado la constitucionalidad coincido que había sido una especie de arma para intentar condicionar a la prensa pero en el medio de este debate esa ley de medios también llegó en un momento en el cual la Argentina seguía con las regulaciones de medios de la dictadura más o menos lo cual de algún modo tenía que cambiar y hay un debate que se está silenciando que es como tener un servicio público de comunicación argentino fuerte que no sea oficialista esto es lo que se perdió en el debate ahora Macri da por terminada la guerra con los sectores privados de medios y está hablando de nuevas tecnologías está tratando de desactivar la inversión en este sector pero toda esta cuestión de cómo crear un servicio público no oficialista que respalde la cultura nacional y que promueva muchas instancias de comunicación muy importantes con una visión nacional democrática está en segundo plano o desapareció el debate lo cual me lleva a una última consideración política si bien Macri tuvo un efecto muy interesante en desdramatizar la política a veces está cometiendo errores probablemente de estos primeros 100 días o de falta de algún tipo de experiencia de volver a confrontar o a polarizar a la opinión pública entonces a veces termina confrontando con los sectores más de izquierda del kirchnerismo lo cual el votante medio que puso su voto por Macri básicamente quería salir de esa dinámica y él todavía a veces cae en esa trampa estamos entrando ya también a los temas políticos hemos tratado lo de la economía interna también vamos a ver un poco lo que son las relaciones internacionales las relaciones con otros países los nuevos aires que trae Macri se dejan notar en diferentes aspectos durante su discurso prometió no solo un regreso de Argentina a la economía internacional que es lo que acabamos de hablar sino también un fuerte estado de derecho pobreza cero lucha contra el narcotráfico y todo esto va de la mano también con nuevos socios nuevos amigos que no incluyen precisamente a los aliados de Cristina Fernández de Kirchner Giro de 180 grados en la política exterior de la Casa Rosada en solo tres meses la agenda del nuevo gobierno ha dejado una cosa clara los antiguos socios del gobierno kirchnerista quedaron atrás como quedó en evidencia en la última cumbre del Mercosur en ella Macri reclamó al gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos un gesto que aleja a Argentina del eje bolivariano referente de primer orden hasta el cambio de gobierno Macri también ha impulsado sus relaciones con el otro lado del Atlántico del encuentro con el francés François Hollande arrancó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y un importante apoyo para su ingreso en la OCDE también su cita con el primer ministro británico David Cameron fue cordial pese a la tensión por el conflicto de las Malvinas el puente diplomático entre Argentina y Europa ya es un hecho lo próximo la visita de Obama a Buenos Aires y la visita de Obama a Buenos Aires va a ser precisamente el día en el que se cumplen 40 años del golpe de estado algo que ha sido muy criticado allá en Argentina Claudia ¿es esto una nueva oportunidad para las relaciones entre Argentina y Estados Unidos o es el peor momento en el que Obama podría haber llegado a Buenos Aires? creo que el momento es casual porque está asociado a la visita que va a ser Obama a Cuba y aprovechando ese viaje le sumó la Argentina entonces no fue una fecha elegida ni estratégica y ahora será la cuestión digamos hacer un evento adecuado donde él se pueda integrar donde se pueda conmemorar esa fecha dramática en la historia de Argentina y creo que sí que la visita es una muy importante señal de parte del gobierno de Estados Unidos que también es una señal no solamente para la Argentina sino para el resto del mundo y se suma a otros apoyos y a otras visitas que ha recibido tan tempranamente el nuevo gobierno argentino Macri pide y también las obras de Mayo piden precisamente para ese momento que se desclasifiquen los archivos del tiempo de la dictadura ¿qué tan importante es este punto Leandro? Bueno la verdad que yo diría que es vital y que es muy interesante si Estados Unidos accede para sostener esta nueva etapa de buena voluntad entre Estados Unidos y Argentina volviendo a lo que vos decías de las críticas es cierto hubo críticas porque hay muchas personas de organismos de derechos humanos que asimilan lo que ocurrió en la dictadura ciertos funcionarios de Estados Unidos como Kissinger o la Escuela de las Américas que tiene una fama muy terrible hay que recordar también que Jimmy Carter desde la presidencia de Estados Unidos denunció los excesos de la dictadura militar y ahora se trata de un presidente demócrata como Carter que va a estar visitando la Argentina y hace 19 años según entendí fue la última vez que un presidente de Estados Unidos visitó Argentina es una visita histórica o sería una exageración bueno siendo Obama lo que es seguramente le va a dar un toque especial y personal lo que siempre o muchas veces logra hacer yo pienso que es importante por supuesto volver a discutir lo del 24 de marzo del 76 pero lo que me falta todavía es también un aspecto de autocrítica en este diálogo interno argentino autocrítica que debiera empezar a ser el peronismo ¿no? ¿dónde estuvieron los peronistas y qué peronistas estuvieron con que muchas cosas feas empiezan ya antes del 76 con los gobiernos neoperonistas que empiezan en el 73 y sería bien para la Argentina de no solamente siempre decir tú y tú y tú sino también nosotros también y ahí también el peronismo tiene que incluirse falta para mí hasta ahora es un punto más histórico que de vista al futuro pero es un punto interesante importante para hablar con argentinos sobre todo Claudia ¿tú también lo ves así? ¿hace falta un poco de autocrítica todavía en la sociedad argentina? hubo una falta de autocrítica de los partidos políticos en relación a lo que fue el golpe de estado creo que sí y comparando por ejemplo con Chile creo que los partidos políticos en Chile de izquierda y derecha hicieron un mea culpa mucho más elaborado en relación al golpe también falta una autocrítica de la argentina o de los argentinos en Plaza de Mayo con las banderitas celestes y blancas festejando la invasión de las Islas Malvinas y apoyando al gobierno militar de turno en esa acción ahí también desde mi perspectiva falta la autocrítica necesaria ¿qué querías? Sí no una mínima complementación me parece también que de estos sucesos se ha hablado mucho me parece que también hubo una autocrítica o hubo una discusión de este suceso obviamente la guerra de las Malvinas fue un manotazo de la dictadura para seguir en el poder me parece que el mejor Macri es el que dice nunca más porque realmente es el que está capitalizando cosas que los argentinos ya toman como parte del recorrido que la Argentina ha hecho desde la democracia y el recorrido de la Argentina desde la democracia es nunca más nunca más a las violaciones de los derechos humanos y esto es un antes y un después y cuando Macri dice esto realmente parece entender su momento histórico y su momento histórico el desafío de Macri es crear un gobierno progresista y cuando lo dice parece estar representando a todos los argentinos hay que recordar que en la Argentina hubo un juicio a las juntas que a veces eso se olvida y es parte o la primera fase de un recorrido bastante largo con muchos pasos y que esto se ha hecho en un gobierno de Alfonsín y no en un gobierno peronista es parte de esta autoreflexión que la Argentina tiene que hacer y el único caso en América Latina relaciones internacionales emitiendo desde Berlín es un punto importante lo tenemos que tocar lo veíamos en el informe el puente entre Argentina y Europa está presente de nuevo signo de interrogación ¿cómo se ven esas relaciones renovadas con Macri hacia Europa? Bueno yo creo que en Europa uno se da cuenta que algo nuevo está empezando en la Argentina la Argentina está muy presente en el sentido de que hay muchísimos lazos personales de todo tipo entre italianos y españoles y alemanes y franceses ¿no lo estaba bajo Kirchner? Estaban pero no se podían vivir plenamente porque había una serie de limitaciones empezando con el problema económico yo creo que la Argentina va a poder reinsertarse al mundo al cual pertenece y el mundo es el mundo del oeste Claudia ¿tú también lo ves así? Hay gente que dice es una vuelta a los 90 la pregunta que planteo para decir no porque no se pueden borrar esta última década que fue la década de exportación de materias primas a altos precios a otros socios comerciales por ejemplo y creo que la política comercial es parte de la política exterior o la política exterior parte de la política comercial así que es una recuperación un reforzamiento a socios tradicionales sin abandonar los nuevos socios y las nuevas regiones que aparecieron en la última década entonces sería no es un cambio de socios o un cambio de paradigma sino que es una integración una recuperación de ciertos socios que se habían desatendido pero yo creo muy importante también que la Argentina empieza ahora a darse cuenta del peso o de lo que podía ser lo de China China por supuesto es uno de los nuevos partners pero en otras cosas no puede ser un partner y creo que hay mucha gente también en Brasil que se está dando cuenta que lo están comiendo crudo es un optimismo que se nota a nivel internacional se nota también muchos lo han dicho Obama habla de una nueva era expertos de un momentum de Argentina el expresidente alemán Christian Wolf también dice que es un nuevo comienzo para Argentina con Europa es este el camino correcto en relaciones internacionales en economía en la política interna el camino correcto de Macri es la dirección correcta ronda final Hildegard sí punto en principio sí con muchas preguntas y algunos tropiezos como dije inicialmente cuentas entonces quizás con más tropiezos cuento con ellos pero espero que no ocurran tiene crédito abierto se necesita un cambio de paradigma y para eso es muy bueno que reciba ayuda de estos socios internacionales que están volviendo a aparecer en la Argentina podemos entonces cerrar la ronda con un optimismo común para Argentina yo creo que sí optimismo con reservas y siempre yo tengo no solo respecto de Macri optimismo y escepticismo a la vez optimismo así cerramos esta ronda muchas gracias por habernos acompañado en cuadría escríbeme a mi dirección de twitter arroba carolina chimoy y también nos encuentran online en cuenta todos los programas gracias quédense con DW adiós responsibilities a ут of she de you da eh a a a a a a a CC por Antarctica Films Argentina